Quiero borrachar mi corazón para olvidar un nuevo amor que más que amor es un sufrir y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas si su amor fue flor de un día porque causa siempre mía esta cruel preocupación quiero por los dos recopalzar para borrar mi obstinación y más lo vuelvo a recordar Nostalgias escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto pronto le hablará de amor Hermano yo no quiero rebajarme ni pedirle, ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad cuando el aire caen las rosas muertas de mi juventud jime jime como los dos recopalzar para borrar mi obstinación y más lo vuelvo a recordar Nostalgias escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto pronto le hablará de amor Hermano yo no quiero rebajarme ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud de mi juventud ay 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 ay